Hola y bienvenidos a un nuevo video como están espero que bien, bueno el día de hoy vamos a saber de las mejores músicas de los juegos de Angry Birds. En este estudio me basaré bajo mi criterio y gusto, así que si no te pareció la lista que yo he hecho me puedes dejar tu lista de como debió haber sido aquí abajo en la caja de comentarios, los estaré leyendo para escuchar a mi audiencia y así subir contenido de su agrado, bueno sin nada más que decir iniciemos con este top 10 de las mejores músicas de los juegos de Angry Birds. Antes de iniciar con el video, les invito a visitar el canal de mi amigo Google Ode 308, sube contenido de Angry Birds tiene una serie que la verdad se las recomiendo 100 de 100 en fin vayan y echenle un vistazo a este canal se los recomiendo mucho, escríbele en los comentarios que vienes de parte mi alma o bueno con esta recomendación iniciamos este video que está cargado. No, 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 no no, 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 no moman más Apl... No, 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 no No, eso no No, 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 no Tu de menthes Necesita Y Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima LOL.